El amor sonríe a Scott D. Seif para su 35 cumpleaños ha recibido un romántico regalo en palabras de su novia, Sofía Richie. Bastante discretos en lo que a su vida privada se refiere, en esta ocasión la joven le ha escrito un tierno mensaje en Instagram donde demuestra que lo suyo va más que en serio. Felicidades cariño, gracias por ser tú, te amo, escribe junto a una romántica foto de los dos en las cristalinas aguas de Street. Bartz, donde se han escapado unos días para celebrar su cumpleaños y, por supuesto, su amor. A pesar de la diferencia de edad, ella tiene 19 primaveras parece que la pareja ha congeniado y la relación va viento en popa. De quien no ha habido señales en el día de su cumpleaños es de Kourtney Kardashian, la que fuera su pareja durante casi una década y con quien tiene tres hijos, Mason, Penélope y Rain. La mayor del clan está de lo más feliz con su joven novio, Jones Benima con quien acaba de cumplir un año de amor y ha celebrado por todo lo alto. Suscríbete a nuestro boletín la relación de su ex con el ex boxeador y modelo parece que no le hizo demasiada gracia inicialmente a Scott, quien aseguran hasta sufrió unos fuertes celos. Pero la relación entre la empresaria y protagonista de realities con su amor también pinta que va en serio, así que ambos han tomado caminos diferentes. Aunque Scott ha publicado fotos con sus hijos en redes sociales de los que presume y a los que expresa su amor abiertamente, no hay señales de Kourtney. La expareja lleva una relación cordial por el bien de los pequeños pero poco más, al menos públicamente. Su relación, intermitente en los primeros años, se hizo más fuerte con el nacimiento de su primer hijo y así continuó. Pero los excesos de Scott y sus ganas de fiesta hicieron que la pareja se separara definitivamente en 2015. Ahora ambos disfrutan de las mieles del amor con otras personas y se muestran encantados. Solo nos queda decir muchísimas felicidades.